Tal vez sea el más tonto de los tontos Porque digo las cosas que yo siento En mi mente no existe la maldad Mucho menos en cosas del amor Que te amo, yo siempre te lo he dicho De mil formas te lo hago saber Que no dudes, te lo pido mi vida Me haces daño y te lo haces también Cuando se ama de verdad como yo lo estoy haciendo Hasta la duda ofende No hagas caso de la gente que desea solo romper Este amor tan puro, este amor tan bello Vamos a intentarlo engrandecer Cuando se ama de verdad como yo lo estoy haciendo Hasta la duda ofende No hagas caso de la gente que desea solo romper Este amor tan puro, este amor tan bello Vamos a intentarlo engrandecer Cuando se ama de verdad como yo lo estoy haciendo Hasta la duda ofende Hasta la duda ofende La gente que desea solo romper Este amor tan puro, este amor tan bello Vamos a intentarlo engrandecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!